Y Telepacífico Noticias habló en exclusiva con la hermana de Milton Domínguez, el caleño recordemos de 58 años asesinado en Iquique, Chile. Se mostró indignada porque las autoridades de ese país lo señalaron como el líder de una banda criminal neutralizado por hombres de la Armada. Gracias al material probatorio, siete personas fueron procesadas por su homicidio, de las cuales cuatro están privadas de la libertad y apartadas de su fuero militar. Nancy busca apoyo económico para viajar al país austral a exigir justicia y repatear el cuerpo. No merecía una muerte con esa cevicia y con ese odio que se ve ahí y me da lastima también por esos chicos porque estaban, se ve claramente alicorados y tal vez hasta consumiendo, o consumieron alguna sustancia alucinógena y se ensañan con él y veo que también no solamente se desgraciaron su vida, sino que cómo estará su familia. Y yo quiero, estamos haciendo todo lo posible en la medida que se consigan los recursos para ir y hacerle un homenaje póstumo a mi hermano de paz. Gracias.